Venimos a una jornada de trabajo, acompañarlo al Intendente Municipal, agradecerle por su hospitalidad, por permitirnos que bajemos estos programas que son muy necesarios para la comunidad, en este caso muy sensibles, porque es para la mamá, es para los chicos, una cuestión de igualdad de oportunidades, de justicia social, que buscamos todos, ¿no? A veces poco, sabemos que siempre hay algo que falta, pero ahí tiene que estar la mano amiga de quienes estamos en la función pública para poder responder esto. Y bueno, hoy entregando el kit que tiene que ver con la cuna, con la sillita, con el ajuar para el bebé, también elementos para las áreas de discapacidad, algunos elementos también didácticos para las escuelas y por sobre todas las cosas, venir a compartir un momento con Dani, con el Intendente, que nos merecíamos unos actos de esta manera, que son como a nosotros nos gusta, que es estar con la gente, estar con el pueblo. Doctor, no podemos dejar de preguntarle, usted fue uno de los impulsores del alcohol cero, pese a esto, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo víctimas, bueno, Candelaria es uno de los municipios que está trabajando en esto. Y deben hacerlo, insto a que lo hagan, deben hacerlo, me ofrezco a venir, a hablar, a charlar, a dar charlas, a mostrarles los números, las cifras, a contarles realmente esto. Van a seguir habiendo víctimas seguramente, porque hasta que haya un cambio generacional en la conciencia de las personas, todavía van a ocurrir cosas. Pero no tenemos que claudicar en esto, al contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo. Yo siempre digo que estas normativas, son normativas que tienen dos partes. La primera es la educativa. Hoy todos en Posadas, todos en Posadas, saben que el que toma alcohol no debe manejar, porque está reglamentado y porque viola una ordenanza, si lo haces por conciencia propia, pero ya sabe que no debe hacerlo. Tema uno, eso genera educación colectiva. Eso el niño le dice al papá, papá, no puedes tomar si vas a manejar. Esa función educativa es la primera. Y después viene la función normativa, que es cierto que se deben extremar los controles. Sí, es cierto. Se deben tener todos los elementos para que se cumpla. Sí, es cierto. Ahora bien, no se pueden controlar a todos los autos de Candelaria haciéndoles soplar una botellita para saber si están alcoholizados o no. Yo estoy seguro que no. A los miles y miles y miles y miles de autos que hay en la provincia de Misiones, estoy seguro que no se va a poder. Por eso es importante el control, para hacer una detección de acuerdo a los lugares donde se producen estos incidentes. Pero por otro lado también es importante que la gente tome conciencia de que el alcohol al volante genera un riesgo potencial de un accidente de tránsito y de la muerte. Eso es lo más importante.